¿Está bien, ojo? Sí, esperamos. A ver, ¿qué tuvo? Uy, te escuché, yo no soy Team Furia, pero hay que reconocer que es la más. Ahora, tus compañeros decían algo de Furia y te saltan a la yugular. Sí, sí, es que en realidad todo el mundo te salta a la yugular. Pero hablaste de tus compañeros. Creo que mis compañeros también, muchos, apoyan a Furia. ¿Quiénes apoyan a Furia? ¿Laura Uffar, por ejemplo? Sí, la fanática está fanatizadísima. Pero está bien, no es malo. Se te escapó la objetividad un poquito porque está muy fanática, Laurita. Yo ahí creo que estoy más del lado de Seferino que del lado de Laura Uffar. No me diga. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo soy así, porque creo que no todos vamos atrás de la misma zanahoria. Cada uno tiene su opinión, cada uno dice lo que quiere y también nadie te dice qué decir. Eso es lo importante. Todos los que quieren decir y están a favor de Furia lo dicen porque quieren y también porque no quieren que el fandom de Furia los mate. El fandom de Juliana, si vos hablás mal de ella, te termina achando. Por un lado, por otro, te critica, te pone las publicaciones de Instagram, de las redes sociales que tengas. No cualquier panelista se banca esa. No se la bancan. Bueno, a mí me pasó el año pasado con Coti también. Coti era una mujer fuerte que estaba dentro de la casa y a mí no me gustaba su juego. Y yo lo decía porque no podemos decir todos lo mismo porque no somos todas iguales personas. Todos opinamos distinto. Dicen, ay, sos bárbara porque opinaste bien de ellas. Entonces te elevan, estás allá arriba y te crees mil porque opinás bien de alguien y realmente en tu corazón no sentís. O sea, estoy más de acuerdo con las cosas que dice Seferino que con las cosas que dice Laura. Pero siempre estuve, digamos, como al opuesto de Laura. No sé por qué. ¿Quién más es fanático? Pues no sé por qué. ¿Qué pasa? No, no, no sé. No, bueno, es mi opinión. Pero la ves un poquito así, ah, esto no podés justificar. Como diciendo, el fanatismo no le deja ver el bosque. Es eso, creo que es eso. Y el debate, y recién pasamos la nota que hablaba de Laura Uffal puntualmente, pero el tema Capristo va más allá de un enfrentamiento con una panelista o una discusión, como se da en todos los programas. A mí lo que me cuentan es que cuando apareció Romina Uri, justamente, la semana pasada, el programa decidió correrla a Capristo ese día. De correr a Uri. Bueno, por ahí vuelve a entrar Capristo. Por ahí se salva Capristo con lo de Uri. Pero hay varias situaciones que cayeron mal en la producción de Gran Hermano con respecto a dichos de Capristo. Capristo sí la sancionarían, no a furia. El tema ese del balazo que dijo el otra vez, ¿se acuerdan? Que había tenido unas frases en lo de Georgina. ¿Cómo era? ¿Por qué era? Que era la van a bajar de un balazo. Y era de un hondazo. Se equivocó. Claro. Se equivocó. Me gusta que hablen a dúo. 3, 2, 1. Son las suricatas. La van a bajar de un balazo. Bueno, esa frase... Yo soy del lado de Capristo. Para mí también. Estoy seguro que se equivocó y que no es para tanto. Pero bueno, hubo varias discusiones. Ese día que la sacan a la negra del debate y entra Romina Uri. Romina Uri cargue en la silla de Capristo, la que tenía hasta ese momento. El tema de la silla, ya saben. Es un despelo. Estoy siempre... No me poní mi caliente. ¿Sabés cómo estaba? Pregúntamelo a mí, que me pasó también. En un programa. Me van corriendo de silla, así. Me vi en la calle en un momento. Literal. Y estuve en la calle. Pero escuchá, a mí me lo hicieron y me fui. ¿Lo tenías arreglado? No, no. Yo, como era el panelista tradicional de ese programa, el sobreviviente, estaba al lado de la conductora. Después me van corriendo un día para allá, un día para allá, un día para allá. Un día quedé en la última y ese día, al otro día, me dijeron, bueno... Pero a mí me pasó lo mismo. Adiós, váyase. A mí me pasó lo mismo en un programa de tele. Yo empecé adelante con el conductor. Y me fueron corriendo, corriendo, corriendo. Y llegaba gente nueva, nueva, todos los días. Y yo dije, bueno, chicos, me voy. Me voy. Estoy al pedo acá. Bueno, el tema ese día, la negra se puso mal, empezó a decir, me echaron, me echaron. Lloris, que obviamente, porque es una situación incómoda, ¿no? Que te vayan corriendo el piso. Vamos a ver qué pasa ahora, si con la caída de Romina Urig, resucita Capristo en ese panel. Me llamaron porque hoy bajaron a Urig, porque está imputada por lavado de dinero. De unos quilombos, ¿no? Pero ese día que... ¿Estás hablando de las angelitas? Es la vida misma. Denuncias no tenemos, por suerte. No, gracias. Sí, no, pero por dicho, no por lavado de dinero. Lo único que te falta, lavado de dinero. No, porque ahora va a saltar una. Es decir, yo tengo denuncias por mi lengua. Por hablar. Por la banquita. Bueno, entonces ese día quedaron Osito, Romina y La Tora. Osito. Y La Negra salió hoy. No sé si estará Romina sentada en la silla. Estaría buenísimo para que hable de este tema, pero no creo... No es el estilo del canal, supongo, que pasará a mejor vida. La fuimos a buscar a Laura Uffal para que le conteste a Jimena. A ver. Jimena Capristo. ¿Qué pasa? Dice que el fanatismo te tapa el bosque. Y a Laura... Chicos, por favor. Yo no le voy a contestar a nadie que se quiera colgar de mí. Nadie. Menos ella que le gusta buscar prensa. Muchas gracias. ¿Le gusta buscar prensa? Sí, le gusta. Yo le dije a Laura Uffal. Le gusta a Sabrina Rojas. Chau, chicos. ¿Qué le preguntó a Sabrina Rojas? De la prensa que le gusta buscar a Jimena. A ver. 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 No le voy a contestar a nadie que opine sobre mí. Estoy harta de que se cuelguen de mí. Ya tengo en el panel quien se cuelga de mí. No preciso en el afuera. ¿Seferino? Vos sabrás. Vos sabrás. Porque le dije a mi hijo que coincido siempre con Seferino. En cambio la veo a otros que son objetivos. Bueno, que vaya a buscar notas con Seferino a ver si la levantan los portales. Andá, Capristo, a buscar a Seferino. No se odia, Dios mío. Perdón, perdón. ¿Discutir con ella es colgarse de ella? Sí. No. Sí. Y es la panelista principal la que genera ahí. Pero es que es equivocada. ¿Por qué? Porque es como si me dijeran que yo me cuelgo de Janina. Fue como Berardi con Janina, amor. Vino acá a hacerle la contraparte. No, no, no. Pará, Berardi. Ella a mí me discute y no se cuelgan y yo me cuelgo de ella. Es distinto el debate entre profesionales y por ahí con mediáticos. Laura lo considera de otra manera. Vamos a hacer... Laura no la respeta como profesional, me parece. Claro, es eso. Está bien, eso está bien. Seferino Reato, con todo el respeto que le tengo y la carrera que tiene, entró al panel de Janina, hermano, y todo el mundo dijo, ¿Quién es este señor? ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? Se hizo famoso ahí. Terminó el ciclo y todo el país sabía quién era Seferino. Perdón, tiene 20 libros. Tiene 20 libros. No, bueno, pero siempre tuvo. Tantos libros compró. Pero pará. Es escritor. No, 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 yo no estoy diciendo... Coriador, sociólogo. Está bien. Pero no por Laura Uppal, porque el programa tiene un montón de rating, es obvio. Pero escúchame, es un rol que el panel de Gran Hermano lo tuvo siempre, lo tuvo Jorge Dorio en su modelo. No estoy diciendo eso. ¿Qué me parece? Pero por ahí, la otra ya. A una, de a una, de a una. Es verdad lo que dice Pepe en el sentido de que a Seferino, dentro del panel, pelearse con Laura, le dio un papel importantísimo. Que le guste, ¿no? Seferino explota, porque todos los días... Y que le valió la silla este año. Todos los días. Y encontraron una dinámica. Sí, buenísima para mí. Se la bancan. Ahora, a Uffal por ahí le divierte más debatir con Seferino que con Capristo. Sí, conociendo a Lalo. Pero no está bueno lo que hace Laura, porque Capristo labura... Ah, y si vos ninguneás a todos también, Janina, ¿qué me vas a decir? Yo la ninguneé, porque ella... A Stefi la ninguneabas también. Pero Stefi no tenía 20 años de carrera como Capristo. Yo cuando vine a Capristo... Bueno, porque tiene 30 años, no tiene 45. Bueno, era una maleducada, vino a bardear de la nada. Esa es otra cosa, es tu apreciación. Era una maleducada, vino a decirme mentirosa desde el primer día. Y a Roosevelt también se lo dijo. Y a Roosevelt también le dijo mentirosa. Bueno. Una atrevida. Y no tenía razón. Pero Capristo no es atrevida. O sea, Capristo es una chica que va, es picante, discute y la llaman para eso. Es peliona, es peliona. Es peliona, pero la una se ve... Bueno, la defendieron mucho, pero también habló de las angelitas. No solo habló de la una. Quiero ver si a la vuelta del tape no cambian. A ver si no son como Agostina, que me cambian todo después de la nota de Capristo. ¿Cómo viviste esa semana? Que hoy hiciste el chascarrío y te recordaste en un momento. Dijiste, la van a bajar de un hondazo. Dijiste, era de un hondazo, como dijiste. Porque la pasaste un poco... O sea, ¿dijiste algo fuerte, la verdad? Quise aclararlo. ¿Se te criticó duro? Sí, por supuesto. Que era lógico con la crítica. Pero no, tampoco he leído cosas, pero las estupideces total, en ningún momento lo dije literal, imagínate. Imagínate que quise... O sea, fue un mal dicho mío. Una frase popular, mal dicha. Por eso a la tarde lo aclaré en las redes y dije, no, el hondazo era el tema, no era el otro tema. Igualmente, ahí en el piso estuve viendo y me dieron bastante. Se te atendió. Se me atendió, pero, ah, eh, pero qué hizo, eh, pero qué no hizo. Si tiene carrera, si no tiene carrera, si hace esto, si soy conflictiva, si no soy conflictiva, si hago una cosa, si la digo, si no la digo. Todos los que estuvieron diciendo ahí en el piso. Porque estuvieron, suena como todo, ligan todo, ligan todo. No, 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 en general. ¿Quién dijo si no tiene carrera y no tiene...? Bueno, Fernanda, como que me mató, innecesario, porque Fernanda sabe que hace muchos años que yo trabajo, eso no me gustó. No me gustó Matilda tampoco, que decía que era yo, era conflictiva, donde ella, entonces voy a tener que tomarlo, como que ella todo el tiempo me decía capricho, capricho, capricho. Entonces, que era un juego lo de corte y confección. Y después atrás de cámara Matilda se cagaba de risa y me abrazaba, me daba un beso y me decía, te voy a traer paltas del árbol que tienen, me decía, yo qué cara las paltas. Yo te voy a traer las paltas, nunca me las trajo, no importa. Pero digo, ahí la única, la única que me bancó, le mando un beso que la adoro, Angelito y Janina. Así que, el resto, pillutería. Ya está, con esa me voy. Yo ni hablé. Ah, 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 ah. Qué respeto. Yo ni hablé de vos. Tienen un miedo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A ustedes les tienen un miedo? Nos respetan. No, para mí. No tienen miedo. Sí, no, para mí. Marixa, Marixa. Chúpate. Marixa, me estás ninguneando. No me podés respetar. Yo estuve estimando. Sí, sí. ¿Sabés? Eso es chúpame. Me voy a pelear con Marixa, espérenme. Sí, sí. Vamos a pelearnos. Qué respeto. ¿Por qué no me podés respetar Capristo? ¿Me estás ninguneando? Es que todo el ambiente artístico lo respeta, lo respeta. Lo dijiste miedo. Bueno, me gané, me lo gané. No, y también miedo a decir alguna cosa. Vos estás diciendo, Capristo es una cagona. No. No es que te respete, te tiene miedo. Sí, sí, sí. No me engunea a nosotras como diciendo a nosotros. Le quisito. Pero no me meto ni con Ángel de Britos, ni con Janina. Pero pará, ¿y por qué se va a meter conmigo si yo no dije nada? No, yo la defendí. Fue Maite, Fernanda. Bueno, pero a mí me ninguné, yo no dije nada. Daniel, abrí la boca. Hablá de que ninguneo. Bueno, por eso, pero Jimenita, te lo digo claramente, acá en esta camarita, yo no dije nada de vos. Mirá, Nazarena la odia, Bali la odia, Matilda la critica. Nada, mi chico, a ver. Falsa, le prometiste la espalda y la mataste. Pero perdón, venía, salía de maquillaje, de corte y confección, y me decía, no, 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 me decía, armamos olio, no, pará, vamos a ver lo que se da, decía yo. No, no se puede. Pero vos le prometiste palta. Uno, número dos, me preguntaba todo el tiempo, estoy bien hoy, ¿no? Estoy bien, como para que yo le dijera, sí, estás bien, ¿qué le iba a decir? Le traía tres trapitos, ¿qué le iba a decir? Porque venía con un trapito acá, un trapito acá y un collarcito. Pero eso tiene un trapito. No, bueno, un trapito. Y con respecto a Fernanda, Fernanda puede no gustarle la carrera de Jimena Capristo y decirle. Ella dijo trayectoria. La carrera es otra cosa, me parece que tiene trayectoria. La trayectoria tiene, no sé, Mercedes Morán. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hace 20 años? No, bueno, si querés también te pongo como ejemplo. No, la palabra trayectoria está vinculada a la calidad para mí. Sí, poro, para mí también. ¿No? Sí. Bueno, pero he hecho cosas buenas en teatro. Yo la fui a ver al Maipo. Yo también la vi con Gazaya. Lo dije acá. Tiene trayectoria. Hizo cosas, tiene trayectoria. Yo ahí la defendí. Si la maldita de Maite me dijo, nombrame tres éxitos de Jimena Capristo y yo la nombré. Pero yo no le voy a aceptar a ella. Si ella no quiere que le digan que está devaluada, que a uno le diga que es billutería. Porque yo, mamita, no soy billutería. Hace 40 años que estoy haciendo de todo. Es una joya, Feudal. No, no jodas, no jodas. Conmigo no jodas. Está todo barredado. ¿Les puede gustar o no gustar? La de la lista negra. La estaban defendiendo, justamente. Capristo en la lista negra. Está más Rosenblatt. Vamos anotando. ¿Vieron la invasión de mosquitos? Son una verdadera molestia para todos. Si tu perro también necesita protección, recordá que los mosquitos pueden transmitir graves enfermedades. Tienen los micrófonos abiertos, chicas. A tus perros, cállense. Por eso, busca Pipeta Power Ultra en tu veterinaria amiga. Pipeta Power Ultra con alta eficacia contra pulgas y garrapatas. Y alto poder repelente contra garrapatas y mosquitos. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro power. Alegre, intenso, dormilón. Con gran poder repelente y eficacia comprobada. Pipeta Power. Mayor calidad al precio ideal en todas las veterinarias. Tu pipeta es power. Este verano con delicias de la nora, súmate al Team Peppas. Descubrí el sabor único de la nueva variedad de Peppas. No dejé probarlas, que son riquísimas. Sí, súmate al Team Peppas y no vas a poder parar de comerlas. Elegí de membrillo, batata, bañadas y con chips de chocolates. Este verano elegí galletitas delicias de la nora para convirtir los antojos. Un sabor épico. Con delicias de la nora, das lo mejor. Tenemos el material de Uruguay ya. ¿Me lo buscan? ¿Qué pasó en Uruguay? Agostina, que leí primicia para vos. Me encanta. ¿Y por qué ahí la dejan hablar? Y bueno, porque tiene subsidiaria. ¿Vas a en Gran Hermana? ¿Cómo es tu defensa, Gran Hermana? Porque no es una defensa, porque explico... ¿En la aplicación? No, te dio un argumento. Esa es la grieta acá. Que hay una grieta con respecto a eso. Bueno, Agostina habló, bienvenidos a todos, en la televisión uruguaya. Y dijo lo siguiente. Hola. Mirá, creo que el juego me sobrepasó. Llegué a mi límite. Por eso me agarró como, no sé si... No sé si fue un ataque de pánico, porque yo no sufro ataques de pánico ni nada de eso. Pero era tan alto lo que yo sentía, las ganas de salir de ahí. Que necesitaba salir. Y nada, una vez que salí, que estuve acá afuera, bajé los desideles, me tranquilicé. O sea, y empecé a ver las cosas de otra manera, la casa de otra manera. Y nada, me pasó eso. ¿Y vos cómo te viste? ¿Cómo me vi? ¿Dónde? ¿Cómo te viste vos desde afuera adentro de la casa? ¿Qué percibiste vos de Agostina? Como si vos estuvieras afuera y la vieras como que si no la conoces, digamos. Ay, no, chico, no me puedo ver. Nunca en mi vida, no me puedo ver, te juro. Menos las peleas, no las puedo ver. Me muestran un video y digo, prefiero no verlo, porque me sobrepasó, me sobrepasó. Yo no soy esa persona. Pues es re loco lo que me pasa con eso. Claro, no te reconoces. No, 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 para nada. Bueno, ahí estaba Agostina hablando en la televisión uruguaya. No se reconoce, que era un poco lo que yo les comentaba antes. Me está escribiendo una de las pelotas. La roja, la verde, la roja, la verde. Y esto no importa, el color se va complicando cada vez más. Uno de los altos directivos del canal acaba de hacer un viaje, no sé si fue ayer o hoy, a la central de Paramount, que es la dueña de Telefe, porque le pidieron explicaciones de todos los escándalos que se están sucediendo. Claro, porque una denuncia de violencia de género, una denuncia con una integrante por lavado de dinero, una denuncia... Praude. Hay que ver los castings. Entonces parece que se está tornando un poco complicada la cosa, por eso se entiende que bajen determinados temas. Que Agostina quiera denunciar, bla, 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 bla. Bueno, Romina Uri, que todavía no llegamos a ese caso, fue denunciada, no sé si hoy es un tribunal que no termina nunca. ¿Qué pasa si la doctora Polo? Y me iba a decirme, lo sacaste, cerrar el próximo. Sí, claro. ¿Qué pasa si no lo hiciste? No tengo el martillo para bajar porque no vamos a condenar, no vamos, solo abrimos casos, no cerramos nunca. Bueno, la señora Uri, señorita, fue imputada finalmente como festa, como su ex, ex, ¿no? Porque están separados, en este momento están separados. Firmó el divorcio. ¿Ah, sí? Están divorciados. Divorciados. Esta semana se divorció y la imputaron, una semana... Y quedó engrampada en la denuncia. Bueno. No la puede ayudar por ahí también. Está imputada por lavado de dinero, es algo que venimos hablando acá ya hace mucho tiempo de este tema, no lo hemos hablado hasta agotarnos. Sí, eso sí, me están preguntando cosas y me interesan. ¿Cómo tu diálogo? No, porque tenemos un móvil en vivo, en un lugar... Ah, sorpresa. Ah, hoy le pregunté dos cosas, se me van acordando temas. Luis Miguel, se acaba de suspender el recital, por la lluvia, está lloviendo en Buenos Aires, hay alerta naranja, el gobierno de la ciudad suspendió todos los eventos en vivos, entre ellos el de Luis Miguel, lo lamentamos por las fanáticas que estaban desde la mañana acampando para poder tener... No, 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 y para tener mejor lugar en el campo, las que ganan el campo... La pasada tormenta hubo cosas que fueron bastante riesgosas, con la brecha. Así que suspendido... Sí, ¿te acordás que volaba el osito? A ver si vuela Luis Miguel por el polo, lo único que nos falta. Matar a Luis Miguel es lo único que le falta a los argentinos. Lo partan en 20. No, lo único que nos falta... Termina Luis Miguel en Uruguay. No, no, tremendo, sí, sí, por favor. Aclaremos que acaban de decir que se pasa al domingo 10 de marzo en el horario. Sí, siempre se reprograma, así que bueno, tranquila a las fans, pero igual ya les deben haber avisado porque... Lo que pasa es que a veces suben un comunicado a redes y te tenés que enterar, capaz la señora no tiene redes, usan... Un megáfono. No le avisan, claro. Pobre... Pasado mañana. Antes de venir acá al canal ya estaban las tribunas llenas, pasé por ahí y estaba todo repleto. Así que bueno... Es una forma de avisar. Y el otro tema, había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milet, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli. Es verdad, es verdad. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo en su vida. Bueno, no subí, me estuve fijando, no subieron nada, ¿no? No, no, nada. Él subió una historia rara, solo en la cama. ¿Cuál? Si era rara la foto.